La Universidad Autónoma de Nariño responde al Consejo de Pasto por proceso de elección de personero. Siguen las voces de rechazo ante la muerte del joven Dilan Cruz. La manifestación avanza en todo el país. Pasto salió nuevamente a marchar y solicitar mayores acciones del Gobierno Nacional. CNC Noticias de cerca con todos los actores del Paro Nacional y los requerimientos al Gobierno Nacional. Ciudadanos de Zapuye reclaman a Corpo Nariño y la Gobernación de Nariño revisar nueva concesión de agua en su localidad. Gracias al cultivo de café, la comunidad de Sánchez disfruta de una moderna planta de purificación de agua. Se conmemoraron los ocho años de la muerte del sargento Olivio José Martínez. Varios municipios de Nariño empezaron a recibir los proyectos de Gana Municipal.